¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, la audiencia de Guatevisión está con nosotros acá dentro del Estadio Doroteo Guamuch, en donde podemos ver un montón de personas que están disfrutando a punto de empezar nuestro partido del Guatemala y pues sobre todo hay muchas personas con mucho ambiente, muchas personas felices que disfrutan de la buena música, podemos verificar que hay muchas personas también extasiadas, podremos decir, ¿verdad? Sobre toda la información que se da en Guatemala en el Estadio Doroteo Guamuch. Vamos a ver si podemos entrevistar a una persona para ver qué es lo que nos puede decir y qué es lo que nos puede mencionar acerca de Guatemala. Papa, vení, ¿cómo estás? Mucho gusto. Contanos, ¿cómo se vive esta pasión por Guatemala hoy mismo? Es, ¿cómo se dice? O sea, es inexplicable, porque es tu país, tu nación, tu gente y tu equipo A. ¿Qué pensás del partido de Guatemala contra Costa Rica que se va a dar tal vez en una semana? Pues yo tengo fe en mi equipo y yo considero que vamos a hacer un buen papel, lo importante es los tres puntos. ¿Algún consejo que le querrás dar a los guatemaltecos para que puedan ver el partido hoy? ¿Algún consejo que le des a los guatemaltecos para que puedan ver el partido hoy? Ah, pues que pila siempre va y haz gritar los goles como si fueran los últimos. Muchísimas gracias, estamos nosotros siempre en vivo. ¡Eso, una bulla! ¡Vamos, guate! ¡Vamos, guate! ¡Eso! ¡Guate! 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 Contanos, ¿cómo se vive la pasión en Guatemala? Con mucha alegría y mucha ilusión esperando este partido nuevamente, de ver a la selección y esperar un resultado de 4 a 0. 4 a 0. ¿Qué pensás del partido que va a haber de Guatemala contra Costa Rica? Pues va a ser un partido difícil, pero estamos confiando de que vamos a sacar un buen resultado y aquí estaremos presentes nuevamente. ¡Excelente! ¡Vamos, guate! ¡Vamos, guate! ¡Vamos, guate! ¡Vamos, guate! Y así vamos concluyendo la información que tenemos con imágenes de Estrasla, reportado para Noticiero Guatevisión, Emilio Chang.